Hay que hacer eso. Va a cantar el chito. Vamos, vamos, dile ya. Vamos, dile ya. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver. Mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida. Retirar de tus besos solo me lastiman. A través del vaso yo los sigo viendo. Como un loco las sigo queriendo. Las sigo queriendo. Se acaban de dar los del gallo ahí. No puedo. Eso pasa en la firma de... Esa es la firma de todo lado. Vaya, un... Rombo récord. Llenas, paquillas. Dice que a mí me voy a usar de serrenas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver. Mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastiman. A través del vaso yo los sigo viendo. A través del vaso yo los sigo queriendo. Les sigo queriendo. A través del vaso yo los sigo queriendo. A través del vaso yo los sigo queriendo. Se lo merece. Más de la ventana.